Por arriba, por abajo, tira, 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 t Están socles 내 섬 Están cositas Están cositas cero, cero, cero pr�� sero, cero, cero prай, Milan, Đại xe 'da cero, cero, cero prguard pragh, Baba xe Quijito que solo córrele, corele correla y solo que nadie que nadie que nadie Si nos sumpan pon 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 Tira, 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 tira Por arriba, por abajo, tira, tira, tira Tira, tira, tira Por arriba, por arriba, por arriba, dire, dire, dire This at you Dire The At you Por arriba, por arriba, dire, dire, dire Issa! Son para, podemos hacerla Issa! Son para, podemos hacerla Y solo correr y correr y correrla Y solo ganar y ganar y ganar y ganar Y salió, salió, la foto ya salió Y todas estas ambigas de la bicha quiero votar Salió, salió, la foto ya salió Salió, salió, la foto ya salió Y todas estas ambigas de la bicha quiero votar Son tres de cero Son tres de cero Son tres de cero Cero, 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 cero Y ya Una más de cero Una más de cero Tira, 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 tira Tira, tira Tira, tira Por arriba, por abajo Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Por arriba, por abajo Tira, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 y haré darme hasta aquí y sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cold skinned, drank my feet on the tile As I'm walking down the corridor And I know we haven't talked in a while So I'm looking for an open door No cups I fell, pull me out, leave me at a waste I once was a man with dignity and grace I'm slipping through the cracks of a golden breeze So please, please Could you run away to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave it, baby, let me down slowly Let me down, don't, let me down, don't Let me down, let me down, don't Let me down, don't, let me down If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave it, baby, let me down slowly And I can't stop myself from falling From falling, from falling And I can't stop myself from falling And I can't stop myself from falling Too long And I can't stop myself from falling If you run away to let me down slowly That I'm sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave it, baby, let me down slowly No, 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 let me down, let me down, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!